No se convirtió exactamente en el salvador de la humanidad, aún. Edward Furlong vivió el sueño norteamericano, lo que se convirtió en una pesadilla de Hollywood. Pero al menos hizo buenas películas mientras sucedía. Es mucho más que solo un actor infantil fracasado. Muchas de sus actuaciones son tan crudas y escalofriantes que olvidas que está actuando, que es lo que hace un actor. Y al unirse al equipo de Terminator, el pequeño Eddie nos mostró su propia versión de un héroe de acción que un público más joven podía aspirar a ser. Todo chico que creció mirando películas de acción siempre se preguntó, ¿cómo sería tener un T-800 como amigo? Y Edward nos mostró que sería rudo, desgarrador y muy gracioso, demonios. Es más, hasta tengo una figura de acción de John Connor con su motocicleta de acción. Su encanto de chico callejero ayudó a que su actuación destacara de los demás. Su diabólico encanto siempre estuvo presente. Siempre había una intensidad en Edward. Intensiduard. Pero desde ese icónico papel como John Connor en Terminator 2 Judgment Day, Edward ha tenido más problemas con la policía real que con la que está hecha de metal líquido. ¿Cómo es que este prometedor actor pasó de ser la siguiente gran promesa en Hollywood a ser un gran fracaso? Pero, ¿podrá recuperarse? Espero que sí. Para entender qué pasó con Edward Furlong debemos empezar por el principio. El principio empezó cuando nació en 1977 en California. El pequeño Eddie nunca conoció a su padre biológico y su madre biológica tenía muchos problemas personales. Y terminó viviendo con sus tíos que terminaron convirtiéndose en sus tutores legales. Luego de una terrible batalla entre las tres partes por su custodia durante el rodaje de Terminator 2, todos sabemos cómo la vida y el arte están interconectadas, así que algo de ese drama real fue reflejado en la pantalla. ¿Son los tutores del niño John Connor? La mayoría de las personas trabajan duro en la industria del cine esperando su gran papel. Pero el pequeño Eddie ni siquiera buscaba una carrera como actor. Cuando la directora de casting de Terminator 2 lo vio en el Club de Niños y Niñas de Pasadena, en septiembre de 1990, la directora de casting pensó que Edward era perfecto para el chico rebelde que algún día salvaría a la humanidad. Al principio, el director James Cameron no quería a un novato poco profesional como Edward. Pensó que el papel de John Connor era demasiado importante para depender de un joven que jamás en su vida había actuado. Para que la película funcionara, la elección de este muchacho debía ser perfecta. Y sí, el aplomo natural del joven Eddie y su actitud eran exactamente lo que necesitaban. Pero como James Cameron pensó, el joven Eddie era muy inexperto. Se le dificultó aprender sus diálogos y pararse a cuadro. Se ponía nervioso cuando las cámaras rodaban. Tenía el espíritu, pero carecía de la habilidad. Casi perdió el trabajo muchas veces. Pero luego de trabajar con un coach de actuación, pudo balancear su personalidad natural de chico rudo con sus nuevas habilidades desarrolladas como actor profesional. Un intérprete. ¡Te ordeno que no te vayas! ¡Te ordeno que no te vayas! Hubo algunos problemas con su cambio de voz durante el rodaje. El chico literalmente estaba creciendo y pasando por la pubertad frente a la cámara. ¡No fue su culpa! Dejando eso de lado es una actuación impecable en una película impecable que se convirtió en un clásico impecable. Terminator 2 Judgment Day o T2 como le dicen los chiabos, recaudó unos impresionantes 521 millones de dólares en la taquilla mundial. Y es considerada por muchos como la mejor película de acción de todos los tiempos. Así como también la mejor secuela de todos los tiempos. Y también una de las mejores películas de todos los tiempos. Esas clases de actuación resultaron, ya que Eddie y Eddie probarían ser todo un hallazgo al ganar un premio Saturn a Mejor Actuación por un Actor Juvenil. Así como también un premio como Actor Revelación en los MTV Movie Awards. ¡Al suelo! Eddie junto al resto del elenco volverían a interpretar sus papeles unos años después para la atracción de Universal Studios T2-3D Battle Across Time en 1996. Esta atracción guión show tenía imágenes filmadas en 3D junto con actores reales. Y es una de las mejores atracciones que sacó Universal. Hay un temillón que cuando revienta te escupe agua, así que en realidad es 4D. Pero como ya ha pasado con otras atracciones icónicas de Universal Studios, cerró definitivamente. Sí, la tercer mejor película de Terminator es la atracción del parque temático. Creo que aún existe en Japón. Hablando de Japón, Eduard Udokun fue ahí a promocionar fideos instantáneos. Luego, Eduard Furlong protagonizó Pet Sematary 2. Porque el mundo tenía tantas preguntas sin responder de la primera película. Entre ellas, ¿Cómo escribir Cemetery? Es un refrito de la primera, pero logró recuperar el doble de su presupuesto con 8 millones de dólares. Eddie actúa bien, pero necesitaba algo más para impulsar su carrera. En los años siguientes, Furlong apareció en varios videos musicales, como en el videoclip musical de Aerosmith, Living on the Edge, mientras agrandaba su currículum trabajando junto a algunos titanes de la industria del cine, como Kathy Bates en Home of Our Own, por la que ganó un Young Artist Award. Y trabajó junto a Frank Langella en la película Slasher Brainscan. Estuvo en Little Odessa y trabajó con Walter Matthau, Jack Lemmon y Cece Spacek en The Grass Harp. Y no podemos olvidar el drama de Crimen Before and After, donde Eduard Furlong logró ponerse al tú por tú con Meryl Streep y Liam Neeson. El joven Eduard también sería nominado a un premio Independent Spirit por su actuación en American Heart. Y por supuesto, tenía que ser un joven rompecorazones y su cara estaba en las revistas que leían las chicas en ese entonces. Y no sabía, pero también tuvo una breve carrera musical y sacó un disco llamado Hold On Tight. Lo escuché y entendí por qué no pegó. Luego vino el año 1998 y Eddie lo iniciaría apareciendo en una comedia dirigida por el infame director John Waters. Eduard dijo que tomó el papel de Becker en Becker porque sabía que su filmografía se estaba llenando de personajes sombríos y deprimidos y quería variar un poco con otro estilo de personaje. Y John Waters fue el primer director en darle esa oportunidad. Seguido de una de las películas más controversiales de todos los tiempos, no solo por el tema en cuestión, sino también por los problemas tras las cámaras, American History X. Esta película trata sobre un joven Eduard que sigue los pasos de su hermano neonazi, que es interpretado por otro Eduard, Norton. American History X fue alabada por el mensaje de darle un giro a tu vida y también ese sorpresivo final inesperado para su personaje. Fue nominado a un premio Young Artist a Mejor Actor Secundario. A pesar de que American History X no fue un éxito en su tiempo, se ha convertido en una película de culto y una de las películas más intensas de todos los tiempos. Fue en esta película cuando la vida personal de Eduard empezó a filtrarse en los medios de comunicación. Cuando su novia, Jacqueline Domac, denunció a Eduard por violencia doméstica. La pareja salía desde 1992, cuando Domac tenía 28 años y Eduard tenía solo 15. Se conocieron en el set de Terminator 2 y Domac era su doble y su tutora. Y este romance-grooming le pasó factura a la relación de Eduard con sus tíos, quienes obviamente no aprobaban esta diferencia tan grande de edad. Pero no fue hasta 1994, cuando California cambió su ley de estupro para permitir el enjuiciamiento de las mujeres adultas que tenían relaciones sexuales con menores, que su tío finalmente pudo realizar una denuncia contra Jacqueline Domac. Pero nunca fue procesada. Esto llevó a que Eduard Furlong se convirtiera en un joven emancipado a la edad de 15 años. Y, ¿sabes? Miren, miren cómo este programa de entretenimiento de noticias de Hollywood maneja de forma perturbadora la relación entre Eduard y esta mujer adulta. En fin, la hipotenusa. Es la 29 años de Jacqueline Domac. Se conocen en el set de Terminator 2, en el cual ella era su estando y tutor personal, y le ha dado lecciones en amor desde hace. ¿Estás en amor? ¡Oh, sí! ¡Sí! Luego, en 1999, Eduard Furlong protagonizó la comedia de rock and roll Detroit Rock City. Interpretó a un adolescente que intenta ver a su banda favorita, Kiss. La película no fue un éxito, recaudando 5.8 millones de dólares con un presupuesto de 17 millones. Los críticos la llamaron tonta y exagerada. Pero Detroit Rock City es recordada ahora como una película de culto, graciosa, con un gran elenco. El año siguiente, Eduard actuaría junto a Willem Dafoe y Danny Trejo en el drama de prisión dirigido por Steve Buscemi, Animal Factory. Aunque la película no fue un éxito en taquilla, los críticos la consideraron casi una obra maestra, haciendo énfasis especialmente en las actuaciones convincentes. Y Eduard Furlong actúa increíble aquí. Realmente puedes ver el dolor en sus ojos. Puedes ver que es una persona con problemas. ¿Se vieron reflejados sus problemas personales en la actuación? ¿O solo es un buen actor? Un poquito de esto, un poquito de aquello. Lamentablemente en esta época su adicción a las drogas hacía más titulares que su actuación, yendo a rehabilitación por primera vez en octubre del 2000. Fue una dura batalla que luchó por muchos años. Que casi lo mata. Continuaría trabajando en películas de exhibición limitada y directas a DVD como The Knights of the Quest, Three Blind Mice, Intermedio, Cruel World, Venice Underground, y también apareció en un video musical de Metallica, The Unnamed Feeling, y salió en una de esas películas de The Crow, Wicked Prayer, en 2005. En 2006, Edward se anotaría para retomar su icónico papel como John Connor, en la anticipada secuela Terminator 3, Rise of the Machines. Talk to the Hand. Sin embargo, los productores lo quitaron del proyecto al enterarse de su adicción a las drogas. Estaba tan cerca de uno de los regresos más grandes de todos los tiempos. El estudio lo reemplazó con Nick Stolkin, quien también libraba una batalla contra las drogas. Pero el año 2006 no sería tan malo para Edward. Consiguió un papel recurrente en CSI New York, apareció en cinco episodios entre 2006 y 2010. Ya es algo. También protagonizó la película independiente Jimmy and Judy en 2006, donde conoció a Rachel Bella. Los dos se enamoraron, se casaron y tuvieron un hijo. Sin embargo, años después, Bella se divorció de él y puso una orden de restricción contra el actor, alegando violencia doméstica alimentada por drogas. Mientras lidiaba con estos problemas criminales y de drogas, Furlong continuó trabajando en películas de bajo presupuesto, como The Visitation, High Hopes, Canes, Warriors of Terror, Living and Dying, Dark Reel. Y en el combo de bodrios de V-Ball, Stoic y Attack on Darfur. Y aparecería en el remake de Night of the Demons en 2009, donde conoció a Monica Kina, con quien comenzó una relación. Sin embargo, como en relaciones anteriores, durante ese periodo de abusos de drogas en 2012, Edward fue arrestado y acusado del delito de violencia doméstica contra Kina. Y un año después fue arrestado nuevamente por el mismo delito. ¡Ay, Edward! Y solo dos meses después de ese incidente, fue arrestado otra vez por el mismo crimen. En marzo de 2013, la ex estrella infantil, Edward Furlong, fue sentenciado a 180 días en prisión. Luego de ser liberado, fue arrestado otra vez por agredir a su entonces novia. Aunque en su sentencia, tras haber cumplido 61 días en prisión, el juez le dio una sentencia leve, con cinco años de libertad condicional, y se decidió a enviar a Furlong a un centro de rehabilitación de drogas por 90 días, así como también someterse a un año de asesoramiento sobre violencia doméstica. Y saben, parece que esta vez Eddie realmente entendió, ya que se ha mantenido lejos de los problemas con la ley desde 2013. Oye, hay un policía buscándote. Mira. Sí, allá está. Luego vino Terminator Salvation, en la que Edward Furlong tampoco estuvo. Esta vez le dieron su icónico papel a Christian Bale. Todos sabemos cómo terminó eso. Luego vino Terminator Genesys, en 2015, donde Jason Clarke robó el lugar que le corresponde a Edward Furlong como John Connor, pero esta vez es un robot John Connor. Es muy estúpido. Y como la franquicia de Terminator estaba ocupada destruyéndose sin él, siguió trabajando en películas directas a DVD de bajo presupuesto, como Awakened en 2013, no confundir con Awakened de 2015, y algo llamado Aftermath. Stitch, a Winter Rose, Crave, Paranormal Abduction. Apareció en la serie Perception. Y no podemos olvidar Arachnoquake. Es la típica película de terremotos y arañas gigantes. El thriller de Crimen for the Love of Money, la película hablada en español tequila, Absolute Killers, Below Zero, una película hecha por fans de Star Trek llamada Renegades, también hizo algo llamado The Zombie King, con Corey Feldman, donde interpreta al rey zombie, y algo llamado Matt's Chance, donde interpreta a Matt. Ah, y hubo otra película de V. Ball, Assault on Wall Street, y algo llamado This is Not a Movie, que no solo si es una película, es mala con ganas. Apareció en una película de Hollywood. Era un traficante de metanfetamina en The Green Hornet, protagonizada por Seth Rogen. Y en 2019, finalmente pudo volver a su icónico papel como John Connor. Mediante captura de movimiento de su cara, volvió a interpretar su papel como John Connor, en Terminator Dark Fate. La escena en la que aparece Edward ocurre luego de Terminator 2, y por alguna razón, los que hicieron esta película, pensaron que sería buena idea matar al joven John Connor en la primera escena. Esto está tan mal en muchos niveles, moralmente, cinemáticamente, canónicamente. Por mucho tiempo, dijeron que esta película iba a ser el triunfal regreso de Edward Forlón, pero creo que hablo por todos. Tal vez, cuando digo que estuvimos muy decepcionados, nos dieron un cochino Eddie de CGI que parece salido del Expreso Polar, y luego lo matan. ¡Matas a un niño! Terminator Genisys es muy estúpida, pero al menos te hace reír con su estupidez. Pero Terminator Dark Fate es tan decepcionante y dolorosa de ver, es irrespetuosa con la franquicia y con la humanidad en general. Pero Edward parece verle el lado positivo a este destino oscuro. Considera este breve regreso a la franquicia una bendición, y entre comillo. Me alegra que pienses eso. En el estreno de Terminator Deepfake, hubo muchos artículos alrededor en la red donde escribían acerca de la historia de Edward Forlón con las drogas y la violencia doméstica. Muchos preguntaban si alguien con ese historial merece un regreso. Y no estamos de acuerdo con ningún tipo de violencia doméstica, pero sí creemos que una persona puede rehabilitarse. Puede ver sus acciones pasadas y entender los errores que cometieron. Hacer las paces con sus familias, la sociedad, con Dios y con sí mismos. ¿Saben? Quizá deberíamos tomar el mensaje de American History X. Cualquier persona, sin importar lo que haya hecho en el pasado, puede ser mejor persona y darle un giro a su vida. En cuanto a su pasado, Edward dice sentirse arrepentido de las cosas que hizo. Edward admitió haber tenido problemas con su sobriedad y que esa vez en 2001 había estado tres años sobrio. Admitió que tenía miedo de averiguar quién era realmente sin el alcohol y las drogas. También admite que esos años en las garras de la adicción fueron increíblemente terroríficos y que no quiere volver a ese tipo de vida. Nosotros tampoco queremos que vuelvas. Todavía hace apariciones públicas apareciendo en muchas comic-cons y convenciones y también en la plataforma para celebridades Cameo, donde recientemente habló sobre uno de los arrestos más bizarros que tuvo. Esa vez donde tomó dos langostas en un supermercado y las hizo competir en una carrera por un pasillo estando borracho. Y había una foto de Edward pasando el rato con el desagradable compadre Ron Jeremy, del cual se dicen muchas cosas feas en una fiesta. Y esa foto se hizo famosa por todas las razones equivocadas, pero aún así es un meme chistoso. No parece haber otra película de Terminator en su futuro, pero yo digo que todavía hay oportunidad para que Edward haga un gran regreso. Hollywood adora los regresos triunfales. ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos, muévete! Algunas veces me pregunto, ¿qué hubiera sido de Edward si ese fatídico día no lo hubiese encontrado la agente de casting? ¿Acaso Edward adulto habría mandado un Terminator para evitar que esa agente de casting lo llevara al loco mundo de Hollywood? ¿Tú? ¿Hubiera tenido una vida pacífica? ¿Sus problemas con la ley y la adicción hubieran ocurrido? ¿Hubiera triunfado en el mundo del espectáculo de alguna otra manera? ¿Es Hollywood su destino oscuro? Nunca. Lo sabremos. Podríamos pasar todo un día pensando en sus historias americanas alternativas, sus universos paralelos, sus what ifs, pero sí sé que Edward Furlong ayudó a abrirle los ojos a muchos espectadores jóvenes alrededor del mundo, experimentando una salvaje, maravillosa aventura de ciencia ficción a través de los ojos del joven John Connor. Si su maldito cabello no le tapan los ojos. Recientemente Edward ha hablado de cómo se siente sobre Terminator 2. Luego de tantos años, siente una desconexión de ese niño en la gran pantalla y fue capaz de ver la película con una nueva perspectiva. Dijo que está feliz y orgulloso de haber formado parte de esta obra maestra de película. Gracias Edward. Resiste. Te apoyamos, gordo. ¿Y sabes qué? A nadie debería importarle, porque a él está yendo muy bien dentro de lo que cabe. Gracias. Gracias Louise. Gracias. 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 Gracias.